¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a enseñar a instalar desde cero un disipador de calor de CPU para un ordenador, para cualquier ordenador, puede ser una instalación nueva o como en este caso la sustitución de este disipador viejo que tiene menos potencia de disipación que este nuevo que vamos a instalar También os voy a enseñar cómo funciona este tipo de disipadores y qué debemos de tener en cuenta para instalarlos de forma correcta ¿Queréis verlo? ¡Comenzamos! Como sabéis, siempre a la hora de trabajar con un equipo informático debemos de tener en cuenta primero que lo tengamos desconectado de la corriente eléctrica acabo de quitar el cable de alimentación de la fuente y vamos a eliminar la poca electricidad que pudiera tener el equipo presionando varias veces el interruptor de encendido A continuación, otro de los aspectos básicos es tener mucha precaución con la electricidad estática Ya sabéis, en este vídeo vamos a quitar el disipador de calor de la CPU, del microprocesador pero estamos trabajando muy cerca de la memoria RAM La memoria RAM es muy sensible a descargas electrostáticas, como ya sabéis por otros vídeos Por lo tanto, yo voy a utilizar en este caso unos guantes antiestáticos estos que veis aquí Podemos utilizar también una pulsera antiestática, si queréis Conectamos la pulsera al chasis del ordenador y de esa manera estamos seguros de que nuestro cuerpo, nuestras manos en este caso pues estarán al mismo potencial que el equipo de manera que no se va a producir ninguna descarga electrostática de nuestro cuerpo al equipo Bien, y en este caso vamos a sustituir este ventilador, este disipador de calor de la CPU Quitamos primero el conector del ventilador, tirando suavemente así, como estáis viendo y a continuación, veis que es un conector de 4 pines eso significa que tiene un control de la velocidad del ventilador por WPM Sabéis que significa modulación por ancho de pulso Si estáis muy interesados en saber qué es, podemos hacer otro vídeo demostrando cómo funciona por ejemplo, para regular la velocidad de un motor de C que es lo mismo que este ventilador que tenemos aquí Por tanto, uno de los aspectos que tendremos en cuenta a la hora de elegir nuestro nuevo equipo de disipación de calor pues será que tenga un conector como este de 4 pines Bien, para retirarlo, ya lo vimos en otro vídeo hay que girar un cuarto de vuelta estos tornillos y eso lo podéis hacer con la mano o si sois womanazas, como es mi caso pues con un destornillador Veis, ahí tenemos uno ahí tenemos el otro y vamos a por el último a continuación levantamos los soportes con cuidado de no dañar otros dispositivos del equipo tenemos que jugar un poco con la posición de los pivotes para que salgan, como estáis viendo ahí, y nos queda ya este ahí, ya lo tenemos liberado aquí estoy viendo la pasta la pasta térmica que apliqué en otro vídeo que también lo podéis ver y ahí veis como aunque apliqué solo un punto de pasta pues se ha repartido homogéneamente por todo el procesador ¿Veis? a continuación esto lo vamos a limpiar con un poco de alcohol alcohol isopropílico o si no tenéis alcohol isopropílico alcohol de 96 grados va a estar mojamos un papel un papel, eso sí, que no deje pelusa como por ejemplo los clines eso tenerlo en cuenta y con este papel humedecido en alcohol isopropílico pues retiramos la pasta que queda sobre el procesador y aquí ya pues podéis apreciar toda la superficie metálica con la descripción del procesador y como ha quedado pues brillante y limpia ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de escoger el sistema de disipación de calor de la CPU de nuestro ordenador? primero fijaos que este es el que tenía instalado en el ordenador ya lo he limpiado lo que tenemos que tener en cuenta es la potencia de disipación la potencia en este caso térmica de disipación de calor este me parece que ronda los 60 vatios de potencia de disipación y con este estamos superando los 100 vatios de disipación de calor entonces lo primero en lo que nos fijaremos será la potencia que tiene nuestro disipador o el que vayamos a escoger después podéis escoger varios sistemas de disipación estos dos que muestro aquí son de disipación de calor por aire como veis tiene un ventilador que fuerza un flujo de aire sobre estas aletas de aluminio que disipan el calor del microprocesador y en este caso funciona exactamente igual ahora si os fijáis aquí veis que hay una serie de núcleos de cobre igual que aquí el cobre es muy buen conductor de calor este cobre recoge el calor lo transporta a través de estos tubos macizos que veis aquí en los laterales hasta estas aletas de aluminio donde en el interior tenemos un ventilador que fuerza un flujo de aire y disipa el calor que tenemos en el procesador esa es la manera de que funcionan tan sencilla este tipo de disipadores de aire luego tenemos actualmente muy conocidos los disipadores por agua o sistemas de refrigeración por agua que funcionan exactamente igual que el radiador de un coche una pieza metálic en contacto con nuestro procesador recoge el calor del procesador y lo que hace es que con un flujo de agua lo lleva hasta un radiador donde hay una serie de ventiladores que disipan el calor que tiene el procesador al medio ambiente bueno los radiadores pueden ser de dos o tres ventiladores eso varía en función de la potencia de disipación que tenga ese equipo de refrigeración de calor de la CPU yo voy a instalar este modelo ya hemos visto como funciona como recoge el calor lo transporta por los tubos de cobre y luego lo disipa pero también tenéis que tener en cuenta el ventilador sea compatible con vuestro equipo os he enseñado antes que el ventilador que teníamos aquí instalado funcionaba con cuatro pines y el que tengo aquí instalado funciona con tres este se regula su velocidad en función de la carga que tenga el procesador mediante PWM ya lo hemos visto antes modulación por anchura de pulso y este tiene otro sistema de regulación por voltaje a mayor voltaje mayor velocidad de giro en las hélices revoluciones por minuto entonces que vamos a hacer este ventilador que tiene en el centro lo vamos a cambiar por uno que sea con regulación PWM este ventilador va sujeto con dos grapas metálicas estas que veis aquí que se quitan tirando un poquito de ellas como estáis viendo y ahí extraemos este lado y ahora vamos al otro levantamos un poco y extraemos veis ya está suelto y retiramos el ventilador y voy a instalar este que veis que tiene cuatro pines exactamente el mismo conector que este veis suelen tener unas flechas veis esas dos flechas una indica el flujo de aire que va a ser en este sentido lo coge por este lado y lo impulsa por este y luego tenemos otra flecha que nos indica el sentido de giro de la hélice que sería este en sentido contrario a las agujas del reloj colocamos los clips de sujeción como veis en los agujeros donde van los tornillos y aquí en la posición contraria para cerrar el sándwich y que quede sujeto entre los dos disipadores de aluminio entre estas aletas de aluminio que estamos viendo y una vez que nos hemos asegurado de que está en su posición cerramos el sándwich con la mano y de momento cerramos este así como estáis viendo tiene que quedar ahí bien encajado y ahora vamos a este otro y lo cerramos de igual manera tiene que hacer clic aquí ahí y ahí veis ahí estaría perfectamente colocado bien os he dicho que tenemos que tener en cuenta la potencia de disipación de calor tenemos que tener en cuenta el ventilador la conexión del ventilador si es que lo lleva en este caso uno de cuatro pines con regulación PWM y tenemos que tener en cuenta el socket que es donde va conectado donde va colocado el procesador vais a ver que es un disipador que tiene tres medidas diferentes este vale para tres sockets diferentes en nuestro caso el socket es de 1155 con este soporte en el que tenemos incluido en esta pequeña bolsa ahora lo vais a ver los pivotes para su posicionamiento en la placa base y después tenemos estas piezas de fijación que ahora lo vais a ver y si nos fijamos aquí vais a ver que tiene diferentes ranuras para ubicar los diferentes soportes en función de nuestro socket veis aquí hay una dos y tres ahora lo vais a ver con más claridad cuando lo instalemos en el pc por tanto lo que tendremos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestro disipador es primero la potencia de disipación segundo el socket en este caso veis socket 1155 aquí viene tercero el conector en este caso del ventilador que va aquí de cuatro pines y cuarto por supuesto pues que el disipador que vais a adquirir entre dentro del gabinete de vuestro pc fijaos el tamaño que tiene y como ocupa gran parte del gabinete y luego a la hora de instalarlo tendremos que tener en cuenta el flujo de aire en nuestro pc este pc se refrigera por aire y el aire frío entra por este lado entra aquí en el gabinete refrigera la gráfica refrigera la cpu y luego sale por este ventilador por aquí al exterior por lo tanto si nos fijamos en las flechas de nuestro ventilador yo no lo puedo instalar así porque el aire estaría siguiendo un flujo inverso al que tenemos en la disipación en la refrigeración de nuestro pc en nuestro pc el sentido del aire es este y sale por aquí si lo instalo de esta manera estoy forzando el flujo del aire en aquella dirección que es lo que tengo que hacer instalarlo al revés con la flecha hacia allí y de esta manera veis ahora la flecha que nos indica el flujo del aire el aire entra por aquí entra al gabinete y este ventilador lo fuerza a pasar en esta dirección por las aletas estas aletas que tenemos aquí de disipación de aluminio y por estas otras de aluminio y luego ya sale por este ventilador que lo expulsa fuera del gabinete por lo tanto como digo mucha precaución con estos detalles que al final son importantes esta es la bolsa de accesorios que teníamos esta como digo es la pasta térmica que viene incluida no la voy a utilizar y estos pivotes son los que van a sujetar el soporte este pivote con esta pieza negra que luego va a ir en el centro fijaos este es el soporte y como veis como ya os indiqué tiene varias posiciones para utilizarlo en este socket tiene que ir aquí en la posición intermedia veis fijaos aquí que tiene varias ranuras lo podría haber instalado en la de atrás o en la de adelante pero lo he instalado justo en la posición intermedia veis que tiene en los cuatro lados tiene el soporte para luego colocar el disipador por lo tanto esta posición importa menos ahí tenemos instalado uno aquí el otro habéis oído como hace clic cuando entra el pivote y además del clic observáis que se queda al mismo nivel que el plástico veis ha hecho clic y se ha quedado al mismo nivel que el plástico cuando vemos esto es que está bien introducido clic y se queda al mismo nivel clic y se queda al mismo nivel y ahora fijamos cada pivote con estas piezas de plástico que lo que hacen es expandir esas pestañas de plástico que hemos visto se expanden por la parte de abajo es como si mis dedos se separaran e impide que salga ese pivote de plástico del agujero entonces colocamos una en cada pivote y lo apretamos hacia abajo ahí de esta manera así lo colocamos así de esta manera y ya tenemos el soporte bien fijado la pasta térmica que voy a utilizar es esta ya la conocéis hice un vídeo específico explicándoos las formas de poner la pasta mucha gente pone simplemente como vais a ver como hago yo una pequeña cantidad en el centro equivalente a un grano de arroz aproximadamente para que os hagáis una idea y después ya coloca el disipador encima otros aplican tres tiras paralelas o tres líneas paralelas otros aplican una pequeña cantidad y luego la extienden con una tarjeta hay otros que ponen pues varias cantidades en el centro y luego cuatro en los extremos en los vértices a mí me gusta el método más simple y es el que me da mejores resultados que es poner una pequeña cantidad en el centro y luego ya colocar simplemente el disipador que es como lo hice la otra vez y os habéis fijado que toda la superficie de disipación estaba cubierta bien con esa cantidad será suficiente como os decía antes es mejor quedarse corto que pasarse y manchar todo lo que es el procesador cuesta muchísimo limpiarlo incluso tendríamos que desmontarlo bien y ya solo nos queda instalar el disipador recordar el sentido del flujo del aire aquí tenemos la flecha que va hacia ese lado lo único que nos queda es quitar este protector de plástico que es lo último que deberemos de hacer y algunos disipadores pues ya incluyen aquí la pasta térmica no es el caso por eso la hemos aplicado ahí retiramos esta protección y fijaos que lo único que tenemos que hacer es ahora con estos clics metálicos que estés viendo a cada lado es anclar esta pieza en el procesador entonces ahora con mucho cuidado lo colocamos aquí encima y fijamos estas piezas de metal ahí tenemos una ya habéis oído el clic y ahora vamos aquí a este otro lado y ahí tenemos sujeta la otra parte vamos a girarla veis que ahí está sujeto uno de hecho fijaos que bien sujeto queda y aquí hemos conectado el otro clic también en la base que nos queda ahora para finalizar el montaje pues este cable de cuatro pines lo llevamos a su conector que es este ahí lo tenemos conectado y lo bajo hasta el final ayudándome de los dedos lo único que nos queda es colocar si podemos este cable por aquí para que no estorbe en la disipación incluso podemos utilizar esta pinza metálica del ventilador para sujetar el cable por la parte interna ya que no lo presiona lo colocaríamos por aquí como estáis viendo y ahora volvemos a colocar esta pinza metálica en su posición veis como el cable queda suelto la pinza ahí estaría colocada en su sitio bien y como veis el cable pues ahora queda suelto pero queda sujeto aquí lo estáis viendo queda muy bien recogido con la longitud apropiada y no estorba en la ventilación del PC como os digo el aire entraba por aquí aquí teníamos la flecha que el aire lo dirige hacia atrás y el aire caliente del disipador sale con este ventilador al exterior del gabinete con esto el montaje está finalizado como siempre voy a aprovechar para hacer algún pequeño mantenimiento en el PC limpieza y demás espero que os haya gustado os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!